Desde el siglo pasado, la televisión ha formado parte importante en la vida de las personas. Ya sea para entretener, educar o informar, la televisión ha estado presente en hogares, escuelas, hospitales, restaurantes y otros espacios. Es por eso que en el año de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó cada 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión, en celebración del primer foro mundial de la televisión, buscando reflexionar su uso responsable, al ser uno de los principales medios de difusión de información. No podíamos dejar de hablar del ingeniero Guillermo González Camarena, quien en el año de 1939 inventaría un sistema de televisión cromática que después patentaría en México y Estados Unidos, siendo la serie Paraíso Infantil el primer programa que se transmitiría a color en la televisión mexicana por el Canal 5. A partir de los años 1950, se volvió cotidiano que las familias se reunieran para ver la lucha libre los viernes, los sábados el box y los domingos las corridas de toros. Cada vez más familias se hacían de una televisión, y con ello crecía la demanda de nuevos programas de entretenimiento e información para la sociedad. La programación de los Juegos Olímpicos, el primer viaje a la luna, la caída del muro de Berlín, el efecto de los sismos en México, o, como vivimos durante los últimos años, información respecto a una pandemia. También, la televisión puede ser un medio para fortalecer los lazos familiares y entre amigos, al momento de estar conviviendo y ver un programa. Puede servir como un medio de relajación y recreación al estar disfrutando alguna serie o película favorita, o como fuente de aprendizaje e información, ya sea para ver canales donde se enseña a cocinar, aprender a elaborar artesanías, o saber cómo está el clima y qué pasa en la ciudad donde vivimos. Una programación adecuada transmite a las personas, pero en especial a la niñez y la juventud, valores positivos como la solidaridad, la amistad, el esfuerzo o la perseverancia. Pero también, pasar mucho tiempo frente al televisor puede traer consecuencias negativas en las personas, ya que puede desensibilizarnos frente a la violencia o en general, puede aumentar el sedentarismo causando problemas de salud. Por eso, es importante que haya una mesura en nuestro consumo de la televisión. En este siglo XXI, la televisión ha sido transformada por el desarrollo tecnológico, pasando de ser una televisión analógica a una digital, donde dejó de ser una televisión abierta para dar paso a una televisión por cable, donde sigue manteniendo su liderazgo en la difusión de anuncios publicitarios. El público televidente ahora también hace uso de plataformas de transmisión en directo, bajo demanda en internet. Como podemos ver, la televisión en México ha cambiado mucho desde esa primera transmisión en 1950. Esperamos que te haya gustado nuestra cápsula y que quieras conocer más del tema. De ser así, agradecemos que nos compartas tu reacción y sigan nuestras redes sociales. Gracias.